... Bueno, pues aquí en lo que es la feria he traído un poquito de todo... ...porque bueno, al tener una tienda de nuevo y segunda mano... ...pues tengo de todo... ...entonces he traído desde colchas antiguas... ...desde cosa de cocina antigua y de ahora... ...colección de botellas... ...vinilos, colección de cajas, herramientas... ...bueno, un jarrón un poco surtido... ...pues demostración de lo que se puede llegar a hacer con la madera de olivo... ...en el sentido de que tenemos muchas cosas antes... ...de piedra, de hierro, de forja y de madera también... ...que es muy bonito y es antiguo a la tradición de la madera... ...es producto natural, ecológico, 100% natural... ...es de aloe cera, 100% natural... ...pues muy bien... ...la verdad es que ayer la tormenta fue un fastidio... ...porque ya que se hace algo en el pueblo... ...que nunca llueve en la zona y que caiga semejante chaparrón... ...pero bueno, fue a partir de la tarde... ...y hoy ha salido buen día... ...con que supongo que hoy bastante mejor que ayer... ...pues ayer tuvimos a la ronda de Voltaña en una cena de alforja... ...que fue lleno absoluto... ...el pabellón estaba llenísimo... ...incluso tuvimos que aumentar el número de mesas... ...porque vino más gente de la esperada... ...y hoy la verdad que hay muy buen ambiente... ...ahora hay un espectáculo de trapecios... ...esta tarde viene Pepín Banzo... ...que supongo que también atraerá mucha gente... ...y hoy muy animado... ...hemos hecho una visita turística por Castelseras... ...que ha venido mucha gente del propio pueblo... ...que estaban sorprendidos de... ...de las cosas que nos estaban explicando... ...de decir, jo, no conocemos ni nuestro propio pueblo... ...y muy bien, el ambiente muy bueno". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!